¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saluda Carolina Terán, de la oficina del juez del condado de Hidalgo, Richard Cortés. Tuvimos la oportunidad de ver los nuevos números que están saliendo ya y que por supuesto tenemos que hablar acerca de todo lo que él conversó con ustedes en cuanto a programas y en cuanto a los casos de COVID-19 y cómo estamos trabajando en estos momentos lo que llevamos. Así que comencemos viendo directamente nuestra gráfica en los datos del condado de Hidalgo. La primera gráfica nos está dando el número actualizado y por supuesto hablamos en cuanto a la cantidad de pruebas que se han hecho en todo el condado. Son 113.414 pruebas, de las cuales tenemos un número de personas contagiadas de más de 93.000 personas y por supuesto los casos positivos son de 19.000 personas y los casos negativos son de más de 93.000 personas. personas que ya han mejorado y que están en el proceso de sanación son más de 13.000 personas y desafortunadamente ya no están con nosotros aproximadamente 765.000 personas. Es el número que tenemos. Vamos a la siguiente y podemos entonces decirles que los casos, la tasa de casos positivos la vemos claramente en pantalla en donde los números están claros y por supuesto el aumento que vamos viendo y cuando lo relacionamos en cuanto al estado de Texas y los Estados Unidos podríamos decirles entonces que las estadísticas van fluctuando en un porcentaje extremadamente alto en casos para nosotros aquí en el condado de un 16.73 por ciento, mientras que el estado de Texas tiene 11.76 y los Estados Unidos en un total promedio de 9 por ciento. Eso quiere decir que estamos con una estadística bastante alta. Vamos a la siguiente gráfica y podemos entonces ver directamente cómo el promedio de casos semanales está marcando un aumento durante los meses de junio y julio. La siguiente nos está diciendo, la siguiente gráfica nos está diciendo estos casos y por supuesto, como dijimos anteriormente, vemos los meses, cómo están siendo marcados y cómo fuimos en un aumento grande desde el momento que se abrieron las condiciones sobre el estado de Texas. Vamos a la siguiente y podemos ver las infecciones y directamente entonces nos vamos a referir a nuestras diferentes ciudades. Tenemos 22 ciudades sobre el área del condado de Hidalgo, de las cuales podemos ver el aumento en su número total. Cuando hablamos de total, estamos hablando de personas que han sido diagnosticadas, las que han sido liberadas y las fallecidas. Y Edinburgh tiene el mayor, la mayor concentración en estos momentos, seguida por Mission, McAllen y por supuesto FARC. Cuando vemos en nuestras otras ciudades, también Hueslaco forma parte de este grupo y vale la pena mencionar, pues, que tienen una cantidad de personas o la población es mucho más grande de las otras ciudades pequeñas. Vamos a la siguiente gráfica y podemos hablar entonces en cuanto a las hospitalizaciones por grupos y edades. Y directamente vemos claro cómo la mayor concentración la tenemos sobre las edades arriba de 70 años. Sin embargo, no podemos dejar afuera entre los 50 y 60 porque el número también es bastante elevado. Eso nos está dando también una siguiente gráfica para decirles que los casos positivos en su mayor concentración están prácticamente sobre nuestros jóvenes, arriba de los 20 años. Quiere decir que están prácticamente saliendo y siendo de alguna manera contagiados y están llevando estas enfermedades hacia sus hogares. Vamos a la siguiente, podemos ver entonces cómo el número de personas fallecidas cae entonces sobre nuestras personas de la tercera edad. Vamos así entonces a decirles que los números en cuanto a la hospitalización, las camas ocupadas y los promedios que llevamos, vamos a hablar directamente a lo que tenemos disponible. Lo que tenemos en un principio durante el mes de junio y julio habíamos dicho que estábamos en máxima capacidad. En estos momentos la parte de camas médicas la tenemos en cuanto a 112 camas disponibles en los diferentes hospitales. Los ventiladores tenemos la disponibilidad de 137, mientras que las camas en las unidades de cuidado intensivo son de 67, de 67 y por supuesto vemos estos números claramente. Nuestra siguiente gráfica nos está diciendo lo que tenemos en estos momentos en el área que se ha creado sobre el centro de convenciones. El juez del condado de Hidalgo tuvo la oportunidad de unirse o de reunirse en varias oportunidades con el gobernador para ver la situación. Y se ha creado entonces este nuevo centro en donde hasta el momento tenemos una capacidad de 48 camas, de los cuales hasta el momento hay aproximadamente cuatro personas dentro de esta área que han sido transferidas directamente por los hospitales y los doctores. Usted no puede ir directamente a decir yo tengo COVID y me quiero quedar aquí. Eso no funciona así. Ellos están ayudando directamente a las personas que vienen referidas de parte de sus doctores. Vamos a decirles también que tenemos una capacidad en esta área de poder incrementar más adelante si esto continúa creciendo. Vamos a decirles también que hay, además del centro de convenciones, se ha creado un lugar alternativo. Esto está en un sector hotelero de nuestra ciudad de FARC y por supuesto hasta el momento tiene una capacidad de 40 camas y hay ocho personas en este sector. Esto se creó hace aproximadamente unas dos semanas. Así que también son personas que ya han salido de la enfermedad, pero que necesitan todavía algún tipo de seguimiento médico, pero en una forma más leve. La concentración se está llevando a cabo en este lugar alternativo. Así vamos entonces a decirle en la siguiente gráfica que hay sitios, sitios que se han creado para que usted pueda tener las pruebas completamente gratis. Están apareciendo aquí en pantalla. Podemos ver que desde el 6 hasta el 8 de agosto hay lugares en el sector de Edinburgh, en el Estadion, en el 1800 Sur, Estadion Drive. Y también tenemos sobre el área a partir del 10 de agosto en la ciudad de FARC. La dirección está en pantalla y los exámenes también gratis que podríamos ver en la ciudad de Hidalgo. La dirección aparece 2600 Norte sobre la calle 10. Así, por supuesto, queremos recordarles que también y gracias a nuestra universidad UTRGV, hemos tenido la oportunidad de ayudar a las personas a que mantengan o obtengan estos exámenes. También recibieron una ayuda de parte del condado para poder tener los suministros para establecer estos exámenes y siguen dando la ayuda a nuestros amigos de UTRGV en la ciudad de Edinburgh y de Mercedes. Gracias a ellos, por supuesto, hemos dado esta oportunidad para todos y cada uno de ustedes. En las actualizaciones, pues estamos viendo que usted puede entrar para visitar nuestras páginas informativas y allí puede encontrar en inglés y en español todos los lugares a donde estamos haciendo estas pruebas gratis. Hidalgo county punto UTRGV, es lo que tenemos hasta el momento en cuanto a estas condiciones. Vamos ahora a la siguiente gráfica para poder hablar en cuanto a la orden. La orden que fue extendida, por supuesto, el juez del condado de Hidalgo en su calidad de director de manejo de emergencias ha extendido esta orden que va desde el 6 de agosto hasta el 19 de agosto a las 11 y 59 de la noche. Esto continuará vigente y por supuesto queremos recordarles a ustedes claramente que es refugio en casa, que hay un toque de queda para las personas que son menores de edad durante todo el día, pero las personas mayores de 18 desde las 10 hasta las 5 de la mañana. Y por supuesto, recordarles que esto, la única forma de que ustedes puedan estar afuera es que estén bajo bajo algún tipo de trabajo esencial. También queremos decirles que esto es una alternativa que ha tomado nuestro juez y las diferentes directivas para ayudar a las personas. Lo importante aquí es que para poder bajar estos números, ustedes deben de quedarse en casa. Claramente nos lo está diciendo la orden que está extendida por el juez, mientras, por supuesto, seguimos viendo gráficas, no reciba, ¿qué podemos decirles? Que no reciba visitas de personas que vienen de afuera. Es importante que se queden en su casa y, por supuesto, cuando hablamos de refugio, si pensamos en las personas mayores, ya muchas de ellas están en lugares, en albergues o en lugares donde reciben a las personas de la tercera edad o personas que están en estas comunidades especiales. Y el resto de las personas deberíamos de estar guardadas en casa y ustedes, padres de familia que tienen el poder sobre nuestros muchachos jóvenes, decirles que se queden en casa y si tienen que salir, tratar de alguna forma de crear un distanciamiento, inclusive adentro de nuestras casas, para poder evitar el contagio de esta enfermedad. Nuevamente, les recordamos también que es para todas las personas de 18 años, pueden estar afuera durante el día, pero a partir de las 10 de la noche, si están, por supuesto, bajo condiciones esenciales, es cuando deben de estar a resguardo. Importante también a las personas que viajan, que sepan que deben de estar solamente dos personas adentro del vehículo. Estamos viendo en las gráficas, seguimos en cuanto a los refugios y por supuesto estamos diciéndoles que le pedimos encarecidamente a los negocios. Mientras estamos viendo las diferentes gráficas, nosotros le decimos que el condado de Hidalgo les pide a los negocios que por favor solamente activen la área de ir a recoger por la ventana o que ustedes puedan llevar las comidas o los pedidos directamente a los hogares. Esto ayudaría a bajar y aplanar un poco esta curva. Es lo que tenemos hasta el momento en cuanto a las condiciones que se van extendiendo de los refugios y el toque de queda, por supuesto, que está sobre nuestra área. En cuanto a los programas, queremos decirles que tenemos el programa CARES, que está bastante activo. Por supuesto, eso lo pueden encontrar directamente en nuestras páginas informativas. Esto estaría ayudando a las personas de los pequeños negocios. También estaría ayudando a las rentas, a la parte hipotecaria, a los programas de condolencia. Estos programas, queremos decirles que es directamente aquellas personas que pueden demostrar que no tienen las condiciones para llevar a cabo los sepelios. Directamente las funerarias recibirían esta donación para ayudar a las familias. Todo esto usted lo puede encontrar a través de nuestra página en el sector de HidalgoCounty.us. Hay una página específica de HidalgoCARES.org y allí le dan la información en inglés y en español de todos estos programas que están disponibles para ustedes. Ahí les queda entonces en pantalla y también esta organización MURI ha hecho una donación, una subvención de 250 mil dólares para ayudar a las personas que están en nuestra línea de combate. Gracias a estas personas podemos contar con esta ayuda para el cuerpo médico y de enfermeras y todos aquellos que están ayudándonos en la línea de emprendimiento. No nos vamos sin antes decirles a todos y a cada uno de ustedes que tenemos una línea, una línea informativa que se mantiene entre las 8 de la mañana y las 5 de la tarde para darle toda la información en inglés y en español que usted quiere. Marque ese número, las operadoras son bilingües y recuerde que es importante que durante el transcurso de estas dos semanas nos quedemos en casa mientras se siguen buscando otras alternativas para ayudar al público en general. Otra de las alternativas que está viendo el juez directamente es poder aislar directamente a esa persona que pueda dar positivo en un examen. Esto está todavía en estudio, pero si nosotros ayudamos desde nuestros hogares, manteniéndonos allí y por supuesto ayudando a que nuestros muchachos jóvenes se queden en casa, podríamos traer una disminución, si lo queremos llamar así, de los números que estaríamos presentando próximamente para ustedes. Queremos que todos estén salvaguardados, que todos sigan respondiendo a lo que los medios de comunicación nos van dando y por supuesto nuestra parte informativa en cuanto al juez, nuestros comisionados y toda la línea de personas que lo están ayudando en estos momentos para crear la advertencia sobre todos y cada uno de nosotros. Podemos marcar la diferencia. La responsabilidad está en cada uno de ustedes, en la mía propia y por supuesto lavarnos las manos con frecuencia, mantener la cobertura de nariz y boca, pedirle a los negocios que vean por sus empleados y por supuesto que obliguen a que la persona que entra a esa dependencia, a ese negocio utilice una cobertura facial para mantenernos todos así. Y a salvo. Si usted desea más información, recuerde, entre a la página de hidalgocounty.us o marque el número que queda en pantalla, 956-292-7765. Será hasta la próxima. En nombre del juez del condado de Hidalgo, esperamos que todos estén salvaguardados en casa y que nos mantengamos alejados de las calles por las próximas dos semanas. Les informo, Carolina Terán.